¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Subo al sentir tu cariño, viniste a ser trovador Subo al sentir tu cariño, viniste a ser trovador Subo al sentir tu cariño, viniste a ser trovador En esta tu tierra luz, si te amamos lo amerita Aquí donde hay un palpita, celebrando cosas bellas Regalándonos estrellas, con tus canciones benditas Regalándonos estrellas, con tus canciones benditas Cruzaste todos los mares, y al escuchar el coqui Te quedaste por aquí, entre mayas y manglares Tierra de aguas estelares, que alumbran cuando la quitas Ruiz señores y reinitas, tus canciones que viví Hoy como el moribibi, si las canto resucita Hoy como el moribibi, si las canto resucita Trajiste de mensajeros, ternuras de otros lugares Desde Luquillo hasta Lares, y por Puerto Rico entero Se sospecha que del cielo, bálsamo conciliador De un gran bórico a cantor, se escapa para abrazarnos No podemos olvidarnos, porque se siente tu amor No podemos olvidarnos, porque se siente tu amor No podemos olvidarnos, porque se siente tu amor